¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una reingeniería constante, cambios de paradigmas, cambios de parámetros, de cómo hacer una reunión, de indagar un poco más sobre las necesidades de las personas para poder trabajar acorde a eso. Entonces es más movido, yo creo que es más movido. Obviamente que a nosotros nos entusiasma muchísimo más, pero sí es más movido. Nosotros, bueno, desde la oficina de empleo se han hecho muchas cosas. Quizás que por ahí el tema este de la pandemia, el tema que nos tiene a todos mal con el tema de la salud, que es un área que realmente, bueno, está trabajando muy bien. No digo, o sea, que ha opacado nada, no ha opacado nada, simplemente ha frenado cosas, ¿no? Porque esto del distanciamiento, del no tener el ritmo que ustedes arrancaron y que tenían, era un poquito para las cosas. Pero hemos tenido noticias buenas y hay siempre noticias buenas de gente que acude a la oficina de empleo, que tiene la iniciativa de tener su propio emprendimiento. Y además, bueno, una de las cosas importantes tiene que ver con la cooperativa Tectil, ¿no? Sí, sí. Hemos hecho en poco tiempo, porque si nos ponemos a analizar, llevamos cinco meses prácticamente de aislamiento y con un montón de condicionantes que se fueron dando al correr el tiempo, pero sabíamos que hay ciertos objetivos que los tenemos que cumplir. Solamente que quizás tenemos que cambiar nosotros la forma de ver, ¿no? O la forma de acercarnos. Lo importante era no parar. Esa era la premisa. Que creo que, bueno, que Gustavo fue el líder de todo esto y el que nos motivó también a seguir para adelante. Particularmente a mí, desde la Secretaría de Modernización, me colocan el desafío de hacer una reingeniería completa de lo que es la oficina de empleo, como uno de los ejes puntuales de modernizar el Estado municipal. Y la verdad que no se equivocó para nada, porque prontamente después llegó la pandemia y si nosotros no hubiésemos hecho un análisis que uno de las troncales tenía que ser el trabajo sobre empleo, yo creo que nos hubiese agarrado todavía un poquito más, ahí un poquito más detrás pie. Ya veníamos trabajando con esto, entendemos que el tema de empleo, como vos mencionaste, todas las variantes que fuimos activando, es pensarlo desde otra forma, no solamente desde el apoyo social de la persona, sino desde la innovación social para la ciudad entera. Poder incorporar otras formas directamente de empleo que tengan que ver con modernizar y con innovar, entendiendo que la innovación son cambios que se generan en una sociedad para que perpetúen el tiempo. Entonces, esos son los objetivos de los proyectos que hemos diseñado, que así estamos diseñándolo también para hasta incluso para algunas áreas un poco más convocadas, convocadas como era empleo, que nosotros no había una base firme de proyectos propios, de iniciativas propias municipales. Y bueno, hoy con esto que nos está pasando, sabemos que una de las cosas que va a estar más afectada el día de mañana va a ser la economía. Entonces tenemos que trabajar obligadamente en eso, con más ganas, con más entusiasmo, y estando cerca de la gente con lo que nos permiten, pero estando cerca de la gente. Lo de las cooperativas también es un hecho muy importante, porque, digamos, se abrió con lo textil y viene en marcha y avanza otra cooperativa. Totalmente, esa es una de las formas, que de hecho es un lineamiento a nivel nación, a nivel provincia, bajo, son planes estratégicos que hasta incluso vienen de otros países también, que nosotros nos hemos tomado el tiempo de estudiarlos. La famosa, bienvenida a la famosa economía social y popular, que está enmarcada a todos estos emprendimientos asociativos. Nosotros, al haber hecho una lectura de qué podíamos hacer acá en Arroyito, uno que surge es este rubro, el textil. Luego tenemos el gastronómico, que vamos a estar haciendo charlas de sensibilización. Y vamos a ir, quizás antes nosotros nos hubiésemos imaginado una charla más abierta para todas las personas que les interesara el proyecto, de trabajar en equipo, de poder entusiasmarte con la idea de no estar solo, de compartir los riesgos, de compartir las decisiones, de hacer algo novedoso para tu ciudad. Y bueno, no lo pudimos hacer de esa forma, lo tenemos que hacer por rubro más chiquito. Y bueno, ahora estamos próximos a reunirnos con gente que no está teniendo trabajo, que se relaciona con el rubro gastronómico. Y bueno, y así seguiremos avanzando, porque hay varias más. Construcción, por ejemplo. Hay un proyecto muy ambicioso que le estamos por presentar también a Gustavo, que es generar un polo productivo para Arroyito, en donde podamos enmarcar todas estas nuevas economías. Y bajo este parámetro, como te menciono siempre, porque es algo que no puedo dejar de decirlo, que hasta incluso están en las nuevas generaciones, estos conceptos de la innovación social. Los chicos en el secundario salen hablando de innovación social para el empleo y nosotros tenemos que hacernos eco de eso y identificar incluso qué es lo que quieren. Y bueno, detrás de todas estas actividades que estamos mencionando, que hemos formado la cooperativa, que esta cooperativa se está capacitando, le hemos generado oportunidades especiales a pedido de ellos, en donde uno de nuestros concejales, Jorge Matiño, nos está ayudando muchísimo, que es para hacer un estudio de mercado. La contadora Mónica Bessone, que es parte del equipo municipal, es un manón tremendo. O sea, si hay algo que disfrutamos personalmente y desde la secretaria, es trabajar en equipo colaborativamente con todas las áreas. Las chicas de la oficina de empleo ni hablar, María Elena desde la oficina de accesibilidad. Entonces, es un trabajo en conjunto y eso se disfruta más. Y después, bueno, tenemos miles de actividades también iniciadas, ¿no? Digo, Diamela, digamos, yo recuerdo, porque recuerdo cada paso que ustedes comenzaron a dar y digo, toda esa vorágine de ustedes de tratar, de escuchar a la gente, de ver cómo se podía solucionar. Si bien tenemos lo de la pandemia de por medio, se puede haber frenado, pero fueron buscando opciones. Lo virtual, digamos, uno cuando decimos lo virtual, dice, bueno, vamos a tratar de hacer algo virtual, pero ustedes lo agarraron de la manera que lo debían tomar y para darle la solución a la gente que uno quiere dársela. Quizás no es lo mismo que lo presencial, pero se buscaron todas las variantes y hoy lo virtual se instaló y muy bien. Sí, es tomar la virtualidad como el aislamiento obligatorio que nos tocó, es lo mismo. Nos hemos capacitado, ¿no? Personalmente nos hemos capacitado mucho en estas nuevas herramientas, en nuestras formas y también de ser responsables en el uso y que la comunicación llegue a lo mismo, ¿no? Porque por ahí está esa la diferencia. Vos podés hacer un montón de videollamadas, pero no sean productivas. Entonces la intención es aprender a que sean productivas. Entonces eso está bueno. Hoy, por ejemplo, nosotros con un equipo nos encontramos transitando un concurso de innovación organizado por una red de innovación local que es exclusivo y puramente para gobiernos de diferentes puntos del país y de otros países también, de los cuales quedamos seleccionados, presentando un proyecto bastante ambicioso en lo que se refiere dentro de la comunidad de empleo de calidad y donde, gracias a eso, nos hemos entrenado bastante y mucho en estos aspectos de nuevas herramientas, de nuevas charlas, de manejar los tiempos, hasta de cómo hablar adelante de una cámara, ¿no? O sea, es como muy... el aprendizaje es como muy amplio y, bueno, y gracias a eso te van surgiendo muchas ideas, lo importante de estar conectados con otros municipios hoy, ¿no? Eso es impresionante lo que aprendes porque hay algunos que hace más años que han empezado ciertos avances a nivel, obviamente, modernización, a nivel tecnológico y sin egoísmo lo han compartido con todos los otros municipios. Entonces, en eso también yo recalco que esto, esta pandemia, nos ayudó hasta eso, a conectarnos con otros municipios. Si tuvieras que hacer un resumen de todos estos meses, ¿cómo lo harías? ¿Qué dirías? Diría que me entusiasman los desafíos, ¿no? Diría que cuando uno vive una rutina, por ahí yo no sé cuánto aprendes, ¿no? Son los desafíos que te hacen el caballero, te hacen la persona que está esperando en el medio del camino, te hace aquel que sale a buscar batalla y te la tenés que rebuscar, ¿no? Porque es lo que hay. Y yo creo, Fer, que no es solamente pensar lo que ya pasó, lo que estuvimos viviendo, sino de ahora en más, ¿no? Claro. Hay una frase que es muy linda que dice, no somos los de antes, somos los de aquí para adelante. Entonces, yo creo que la energía tiene que estar concentrada en eso. Sí, yo también sostengo que siempre hay que ir, digamos, apuntándole al día que viene. Lo que pasó, siempre uno dice que lo que pasó sirve como experiencia de vida, ¿no? Para que no se repitan algunas cuestiones. Pero el estar pensando siempre a futuro, siempre para adelante, y anímicamente fortifica. Y sí, es el progreso, es pensar en progreso, es pensar bajo una mirada de esperanza, ¿no? De decir, che, esto llega para enseñarnos algo. Qué tipo de políticas tomar, a quiénes escuchar, ¿no? Sí. Que obligadamente tuvimos que darle más importancia a temas que nosotros creíamos que estaban en otro estadio dentro de nuestra planificación. Y bueno, y todo eso te enseña, ¿no? Yo una de las cosas que siempre hablamos es que no hay cosas más o menos importantes. Hay prioridades, pero todo es importante. Y en una organización como la que nosotros estamos, que es la municipalidad, todo es importante. Desde la persona que van, los chicos de servicios públicos, que están al servicio 100% de las personas, en un corto plazo, cortísimo plazo, porque las soluciones tienen que ser inmediatas, hasta equipos como los nuestros, que estamos trabajando más en el mediano y en el largo plazo y en el no tanto, creando, ¿no? Creando una forma de gobierno diferente, pensada desde otra manera. Y eso yo creo que a la larga o a la corta también va a dar sus frutos. Algo que siempre pregunto a veces entrevistado y no sé cómo me lo vas a responder vos, porque a todos les pregunto cómo es tu día, cómo es el día. Y yo no sé, ¿cuánta bola tiene el día tuyo? Muchas. Muchas. Me encanta, me entusiasmo desde que me levanto hasta que me acuesto. Me preocupo mucho también, me preocupo de sobremanera, hasta casi podría ser una discusión familiar eso. Pero creo que siempre me he reconocido como una mente muy inquieta y la mente a mí me domina el cuerpo, entonces vamos por todos lados. y sí, pensamos mucho, escribimos mucho, te puedo decir que mi computadora está llena de proyectos y llena de ideas y llena de cosas. Me he encontrado con personas con las cuales compatibilizo porque también tienen esa metodología de trabajo. y sí, me van a ver mandando mensajes de la primera hora de la mañana hasta la última diciendo no nos tenemos que olvidar de tal cosa y no nos olvidemos de tal otra. Y bueno, lo importante es que también siempre uno está al servicio de las personas y tratándose de poner en el lugar de ellas para que todo salga de la mejor forma en los proyectos que uno hace. Seguramente que hay un momento en el día donde haces el balance, ¿no? Y por ahí uno como nos pasa a todos hacemos un balance y bueno vemos lo que nos pasa vemos lo que le pasa a la gente y por ahí decimos bueno nosotros por ahí nos quejamos lo hablábamos con vos en privado recién por algunas cuestiones que tienen que ver con equipamiento pero hay gente que realmente la está pasando mal y tiene muchos problemas entonces eso uno dice bueno en algún momento se va a dar lo que uno quiere lo importante es que la gente pueda cubrir esa necesidad que tiene, ¿no? Sí, sí, sí yo soy una confiada y de eso lo esencial es que la gente también pueda encontrar en este gobierno o más que gobierno en estas personas seres que viven que sienten que caminan y que respiran igual que todos porque por ahí se generan esas distancias, ¿no? Ah, claro porque ustedes están en la municipalidad no lo viven como nosotros y no, sí sí, sí lo vivimos sí lo vivimos porque de alguna u otra forma eso te toca te llega y lo que está viviendo la ciudad si bien nuestra ciudad es muy especial, ¿no? nuestra ciudad es una ciudad que se reinventa todo el tiempo es una ciudad productiva de por sí o sea, se la conoce como una ciudad productiva yo creo que es una de las últimas ciudades que les puede llegar el efecto de una crisis ¿no? inclusive en estudios previos nosotros lo hemos estudiado eso con asesores y con profesores y bueno lo importante es que si nosotros no lo vemos que nos que tengan la confianza de venir y decirnos las cosas ¿no? uno por ahí sí en la vorágine de ir por más de ser más ambicioso para los proyectos de la ciudad que dejemos de ser cortoplacistas ¿no? que dejemos de ser cortoplacistas hoy estamos hablando a nivel por ejemplo empleo juvenil de lo cual estuvimos capacitándonos mucho porque creemos que es una de las troncales más grandes que puede llegar a tener el gobierno es es que han mutado todos los conceptos que se tenía sobre empleo han cambiado todos ¿verdad? y eso lo tenemos que nosotros palpar y ver en las personas cómo se vive acá en la ciudad y de hecho lo estamos viendo participábamos la semana pasada de una capacitación de habilidades blandas por ejemplo tanto sea para el nivel público nuestro como para ayudar a las otras personas y antes te valía mucho más tener un conocimiento una experiencia previa con un título con todos los galardones y hoy la mentalidad está puesta en una mentalidad de crecimiento en donde se valora mucho más las personas que quieren aprender una habilidad y que no la tengan todavía entonces se les pide a los gobiernos que estén preparados para escuchar a esas personas preparados ¿cómo? con capacitaciones con formación formación en oficio con empleos que los hagan entrenarse en esas habilidades que ellos quieren desarrollar en donde empiezan a hablarse de otros valores como sociedad ya dejamos de ser la persona puntual de ciertas características ya empezamos a hablar de otros valores como sociedad que han aparecido gracias a esto que nos tocó vivir entonces creemos que es muy importante tanto escuchar a las personas obvio siempre desde la secretaría nuestra decimos que antes a lo mejor de implementar un proyecto que nuestros proyectos son desarrollos importantes primero hay que hacérselos usar a los expertos de la ciudad que son los ciudadanos el usuario es el que te tiene que subir el pulgar o bajar el pulgar si funciona o no lo que vos hiciste eso en primera instancia y la segunda que nosotros hoy como gobierno tenemos que estar preparados a las nuevas lecturas mundiales nacionales etcétera que se pueden llegar a venir algo que o sea vi la reacción que tuvo la gente fue cuando a ustedes les tocó hacer los brazos que son de nuestra ciudad que es tanto la curva como es el fuerte ha tenido por ahí llegarse al lugar estar en contacto con la gente creo que eso también por lo que nosotros recibíamos de la gente generó también una expectativa en ustedes sí por cuestiones de que obvio no nos podemos juntar teníamos previsto también los centros vecinales está el proyecto ahí latiendo que es una cosa que yo ya saldría a hacer los barros activos a hacer plenarios ciudadanos de funcionarios con con el ciudadano en sí de poder recorrer las calles pero también no queremos ni comprometer a la gente ni comprometer a todo el equipo y lo vamos lo vamos manejando nos hemos acercado por ejemplo con los jóvenes ahora nosotros nos hemos contactado con los directores de los colegios entonces mediante formularios online y demás apelamos a escuchar las opiniones de los jóvenes que conocen de nuestra ciudad la premisa de trabajo fue qué hay en el rollito y qué no hay en el rollito que les gustaría tener y la segunda premisa y para mí la más importante qué tengo que hacer para hacer ¿no? entonces nos hemos llevado gratas sorpresas con la vice intendenta y con el grupo de los chicos de los jóvenes estamos por ya activar el consejo de la juventud que a mí me parece totalmente indispensable indispensable pensar las políticas desde una mirada joven hablamos de que el futuro son los jóvenes y el futuro no son los jóvenes el presente son los jóvenes ¿no? son el presente el trabajo que están haciendo las chicas desde el consejo de los niños es espectacular porque eso la formación de nuevos líderes es lo que necesitamos a modo personal después de todo esto que nos pasa hoy como sociedad mundial yo me pregunto ¿cómo va a ser la generación de nuevos líderes? y realmente vos tenés que estar preocupado en eso en la generación de los nuevos líderes que nosotros vamos a tener el día de la mañana entonces me entusiasma mucho y le dije a los chicos nos comprometamos y como sea no sé virtualidad formularios ya veremos pero nos tenemos que conectar con los jóvenes tenemos que saber qué piensan ellos hoy están teniendo una mirada distinta que la nuestra porque nosotros seguimos trabajando los jóvenes a nuestra juventud se la ha detenido en un punto que los jóvenes no están bien y hablamos con ellos hemos tenido charlas nos han invitado a hablarles de la realidad laboral de Arroyito qué nuevas propuestas le dábamos nosotros y fue ahí que dije pucha ¿no? vos yo todos como jóvenes hemos vivido la normalidad si se quiere entonces uno de los mensajes que le dejábamos era que no había conocido grupos de tantos valientes hasta que pasó esto y que realmente confíen que el mundo es de los valientes y que son re pero re importantes en todo esto porque ellos tienen otra mirada están tristes hoy sí seguramente que los que están en los últimos años del secundario están más tristes pero tienen van a tener una fortaleza y nos van a enseñar mucho entonces una de las preguntas y una de las apuestas que también vamos a hacer es apoyar a la generación de nuevos líderes recién yo pregunté cómo son las horas de ellos bueno ahí están no se pasa que aclaremos nada es así constantemente así sí diame nosotros siempre agradecidos digo siempre digo que hay tantas cosas para hablar para charlar y que en nuestro medio vos sabés que está siempre a entera disposición nosotros somos muy agradecidos cuando visitamos la oficina de empleo cuando tenemos la posibilidad de tener contacto con vos como con todos los funcionarios la verdad que podemos trabajar podemos difundir y que la gente conozca lo que hacen así que desde ya el medio es tu casa y agradecerte mucho y bueno lo que te decimos siempre en el mensaje cuídate mucho sí muchas gracias le vamos a decir a nuestros vecinos que se está trabajando mucho que se está trabajando mucho que podemos mucho más seguramente también que se acerquen nosotros de alguna forma siempre vamos a tratar de estar cerca quizás no nos van a ver todo el tiempo lo mejor como uno quisiera pero sería bueno poder tener ese ida y vuelta siempre con ellos que tenemos muchos proyectos por delante sobre todo los que faciliten el acercamiento que faciliten la participación ciudadana que faciliten la colaboración son proyectos desde personalmente desde el área nuestra que no son en un corto plazo son en un mediano o en un largo plazo porque nosotros venimos estamos haciendo un diagnóstico situacional de la municipalidad que vos cuando querés saber hacia dónde ir primero tenés que saber de dónde partís y en ese punto estamos bastante complicados en ciertos aspectos nosotros nos interesa de sobremanera hablar de gobierno abierto nos interesa de sobremanera hablar de los pilares de este gobierno transparencia participación colaboración pero antes de eso hay muchos pasos previos que hay que hacer en donde se generan inversiones y hoy la atención por cuestiones lógicas están puestos en otros lados y bueno pero vamos a seguir apostando a los datos abiertos a la accesibilidad a poder tener más cerca todavía nosotros acá en nuestra ciudad no contamos con grandes distancias entonces y nos conocemos entre todos y bueno saber que vamos a ir incorporando seguramente ciertas herramientas y ciertas aplicaciones que nos ayuden a ser mejores a todos y que el día de mañana el municipio de Rollito pueda ser una estrella dentro de lo que es innovación ¿no? que eso es un poco lo que nosotros aspiramos desde nuestra secretaria trabajando con todos con todos los vecinos para eso porque es un logro de todos no es un logro personal sino que es un logro de todos así que bueno eso nada más y agradecerte mil veces por los espacios por la buena onda por el té por todo así que bueno mil gracias bueno y nos falló el fotógrafo profesional mi amigo bueno pero los amigos nos fallan no fallan no los amigos siempre buscalos cuando estás en las malas aparece el Luis Luis siempre está Luis siempre está Luis siempre está eso damos fe acá porque es uno de los apoyos grandes que también es el causante de todo esto el autor el coautor el actor intelectual de este cambio pero bueno cuenten con nosotros felicitarte por todo este emprendimiento Fer da para muchísimo más yo siempre te lo digo pero sobre todo el secreto está en cuando sos buena persona así que cuando sos buena persona nada te va a detener así que vamos a seguir el mundo es de los valientes así es vamos a ver hasta donde llega el valiente gracias no gracias a vos y vuelvo a reiterar cuídate mucho sí muchas gracias muy bien así entonces hemos pasado con esta entrevista en las jornadas que tenemos aquí en Arroyito Ciudad con Diamela donde ella es Diamela por eso cuando pregunté cómo es su día daba la entrevista para estar horas y horas charlando con ella de todos sus proyectos así que siempre somos muy agradecidos y gracias a ustedes por estarte del otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!